Se suspende el concierto solidario por el pueblo de Lorca por la falta de asistencia. A pesar de que fueron muchos los artistas que quisieron colaborar con las víctimas del terremoto y se prestaron a participar en un concierto solidario en Madrid, la falta de público en el Palacio de Congresos ha hecho que los presentadores de la gala tuvieran que anunciar que se suspendía el evento. Pablo Martín, Inma del Moral y Verónica Hidalgo han lamentado que el concierto no pudiese llevarse a cabo pues eran muchos los cantantes que iban a actuar esa noche, como Virginia, Lolita y Taxi. Realmente entradas se han vendido. Se supone que también que la gente ha querido ayudar, igual que todos vosotros, pero lo han hecho de forma, como si fuera un bilatero. La gente ha comprado su entrada pero no ha habido asistencia. Con lo cual... Aparte de todo el grupo de gente que había en frente del Bernabéu, lo esperamos. A pesar de la anulación, se recaudó dinero por las entradas vendidas que irán directamente a Lorca para reconstruir las viviendas. Todos los asistentes mostraron su gran apoyo al municipio murciano. Incluso la presentadora Inma del Moral explicó que la ONG encargada de realizar el evento tiene una web donde se puede elegir dónde donar el dinero recaudado.